Las cosas se han complicado en los mercados esta semana, especialmente en el IBEX 35, y dicen nuestros analistas que podría retomar la senda bajista e incluso romper a corto plazo ese soporte que tienen los 8.080 puntos. Eduardo Bicho, bienvenido. Muchas gracias. ¿El IBEX ha caído al son de las subidas en la prima de riesgo esta semana o es la sensación que nos ha dado a nosotros? ¿Se va a repetir la historia de la prima de riesgo que vimos el año pasado? Se va a hacer todo lo posible por no llegar a una situación tan dramática y volver a ver a la prima de riesgo cerca de los 500 puntos básicos. Estamos viendo cómo tanto la facilidad de liquidez que está dando el Banco Central Europeo con esas subastas a tres años, como la estabilización de la situación que estamos viviendo en Grecia, van a apoyar a que ese diferencial no siga ampliándose. Y además hay que tener en cuenta que España en este primer trimestre del año ha conseguido cubrir cerca del 40% de las necesidades de financiación que va a tener para todo el año. Así que somos ligeramente optimistas y creemos que no llegaremos a ver nuestra acción similar a la del año pasado. Salimos de España y vamos a Estados Unidos. Ustedes miran siempre mucho ese mercado. La semana pasada hablamos con nuestro analista de Apple. ¿Qué valores les gustan a ustedes ahora mismo en Estados Unidos? Estamos mirando muy de cerca el sector petrolero. Estamos viendo oportunidades en valores como Chevron, como ConocoPhillips. Son valores que están cotizando a ratios bastante atractivos, con un PER por debajo del 10 y además una rentabilidad por dividendo que está por encima del 3%. Creemos que es una buena oportunidad aprovechando esta consolidación que estamos viendo en el precio del crudo en las últimas sesiones. Un precio del crudo que podría seguir en una tendencia alcista en el medio plazo y de ahí que actualmente es el sector que más estamos siguiendo. Y respecto a las materias primas, estamos viendo caídas en el oro y en la plata. Además, la plata muestra una figura técnica bastante negativa. ¿Se acabaron las subidas en las materias primas? Es pronto quizá para hacer esa afirmación. El precio del oro es cierto que podría caer cerca de 100 dólares y seguir estando en la tendencia alcista desde el punto de vista técnico. Hasta que no asistiésemos a la perforación de los 1.540, 1.520 dólares, insisto, la tendencia sigue siendo impecable para el precio del oro. Y en el caso de la plata estamos barajando un escenario lateral bajista con vistas a los próximos meses, cuya parte alta estaría en el entorno de los 35 o 36 dólares y cuya parte baja estaría en el entorno de los 25,80 o 26 dólares. Así que ese es el rango que estamos manejando para el precio tanto del oro como de la plata. Y ya para terminar, Eduardo, me da la sensación de que son ustedes optimistas o relativamente optimistas por las respuestas que me ha dado, pero ¿cuál es su estrategia de inversión ahora mismo y qué valores fuera de Estados Unidos les gustan? Valores, sectores. Bueno, más que optimistas somos cautos, es decir, hemos visto un momento en el que los índices han alcanzado niveles de resistencia, sobre todo el S&P 500, el Dow Jones y a partir de ahí no hay que descartar una corrección de cierta envergadura entre un 10 y un 15% de aquí a lo que resta de año. Con respecto a sectores que estamos mirando, como hemos dicho antes, el sector petrolero lo estamos siguiendo muy de cerca, pero si hay una estrategia que estamos llevando a cabo es que hay que aprovechar el VIX, es decir, la volatilidad del S&P 500, que está cerca de los mínimos, del nivel de los 15 puntos, para cubrir las carteras mediante la compra de opciones PUT, que nos va a salir bastante barato y vamos a evitarnos llevar algún susto. Muy bien, Eduardo, terminamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, como siempre, les esperamos el viernes que viene. Que tengan un buen fin de semana.